Buenas, soy Alcansa y hoy estoy en Ansi, que se escribe así. Aquí estoy en un área muy pequeña, para ir solamente. Tiene su vaciado, aunque he visto que hay un grifo roto, el de cargar aguas. Y nada, aquí sequita hasta el lago. Me han dicho que hay aquí un señor que no hace más que evitar día y noche. Esperemos que no lo joda la noche. Esta área está en Park For Night y se limita solamente a 24 horas. Vaya paisaje más chulo. Como veis, el paisaje es espectacular. Vamos, una pasada auténtica. El lago, el caminito que hay, la gente que se baña. Es de verdad una maravilla de paisaje. Este paseíto al lado del lago, a la orillita, es una gozada. Se respira una tranquilidad, que yo creo que el agua interviene mucho en esa tranquilidad. Porque aquí hay gente, pero la gente está a lo suyo, leyendo, pescando, conversando. Y oye, esto es una maravilla. Aquí hay una playita. Qué chulo, tú. Qué guapo. Me hacen aquí una foto porque... Esto es una maravilla. Estoy en la playa del lago, una de ellas. Y para que vea lo que se ve de aquí. Yo que soy más de pueblo que las amapolas, este lugar me encanta. Es una maravilla. Esta pasadera, la gente bañándose, lástima que no domino el arte de la natación. A ver si me lo propongo y aprendo a nadar cualquier día de estos. Pues ahora ya, habiendo visto esto, me voy hacia el puerto y luego hacia el pueblo, que no está muy lejos. Unos 15 minutos andando, más o menos. Sigo caminando a la orillita del lago. Bien, pues su objetivo es llegar al pueblo. Pero mientras tanto nos deleitamos con aquí este gimnasio al aire libre. A la gente le gusta, ¿eh? Hacer sus ejercicios. Otros van en patines, otros en patinete. Bueno, aquí cada uno a su rollo. Y yo andandito. Andando o caminando, que es gerundio. Vamos por allá. Yo creo que este barquito, que se llama libélula, libélule, o libélule. Esto del acento francés es complicadillo también. Bueno, pues esto debe ser para hacer paseos por el lago. Que está muy bien. Qué lugar tan espectacular. Si podéis, no dejéis de venir Ansi. Bueno, pues vamos a entrar en la zona noble de Ansi. Ansi. Puente de la Cádra. Aquí tenemos los kioscos. Vendiendo recuerdos. Bien, pues el puente está abarrotado de gente. ¿Por qué? ¿Dan algo gratis? No, que yo sepa. Pero aquí está la foto que sale en todas... Bueno, en todas las fotografías que hacen de Ansi. Annezi. Los turistas. Entre ellos yo. Por eso esto está abarrotado. A ver si os gusta. Tengo una muchacha que está cantando ahí y me va a desmonetizar el vídeo. Tampoco me ha dicho nada, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Esta es la iglesia de San Francisco de Sales. Hombre que nació en familia noble, se fue al cristianismo y es el patrón de los escritores y de los periodistas. ¿Qué es la iglesia? Gracias. 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 Vamos para allá. Como veis, hay un pintillo por la zona y eso es bueno, porque rejuvenece el espíritu. Hay muchos recovecos, hay muchos tunerecitos, puentecitos y vamos a ver dónde nos lleva el camino, que lo importante es el camino, no el objetivo final. En esta parte del canal vemos una serie de pilares o altares que están sobre el agua. Son piedecitas que van poniendo, no sé quién lo hace o quién deja de hacerlo, pero bueno, está bien, como si vas al camino de Santiago y empiezas a ver ahí los pilares que ponen en el camino. ¡Gracias! Tengo que pasear tranquilamente, sin ningún tipo de preocupación, al menos eso parece. Esto sí que parece una postana, pero de las muertes. ¡Gracias! 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 Otra iglesia que vamos a ver, a visitar. ¡Gracias! 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 Y nada. ¡Gracias! 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 Sabéis jugar al avión y me porque lo jugábamos de críos. Pero este avión está bien construido y colorido. Me encanta. En la parte trasera de la iglesia tenemos el órgano. Casi todas las iglesias en Francia poseen un órgano. Esta es la zona más moderna de Ansi, pero también tiene sus lugares comerciales, sus restaurantes, sus bares. Es decir, hay un contraste con la parte antigua, pero sigue habiendo lugares de ocio y comercio. La ciudad de Notre-Dame de Diez, con dos S. Me gusta entrar a las iglesias porque muchas veces es lo único que hay en los pueblos. No es el caso de este pueblo o de esta ciudad. Pero sí que es cierto que cuando hay poca luz, con la GoPro no se graba casi nada. Así que nos vamos a otro sitio. Quería comprarme un sombrerito, pero por 85 euros me voy a quedar sin sombrero. Se me han quitado las ganas. Soy el Kansa, estoy todavía en Ansi y voy a recorrer la otra parte del lago, la otra orilla del lago, a ver qué tenemos por aquí. Esto es lo que voy a recorrer, por la parte de atrás, ahí. Bien, pues me he metido por este parque. Un bonito parque y sobre todo con sombra. Pues llegamos al Puente del Amor. Todos los puentecitos tienen nombre y si van con candados, mejor. Fijaros qué postal más bonita tenemos desde aquí. El puente lo trae mucha gente porque hace de conexión con la otra orilla del lago. Bueno, pues esto es lo que se ve, la tranquilidad que hay. Aquí es impresionante. Y esperemos, esperemos que podamos terminar el día de maravilla. En la montaña, como las nubes están por debajo, habrá buena nubla por allí. Y esto no está muy alto todavía. Ahora tenemos unos asentillos dentro del lago. Es una gozada eso, ¿eh? Y hasta ahí puedo ir yo incluso, sin nadar. Bien, pues aquí termino el vídeo que se ha alargado demasiado. Visteis que comencé en Narbonne, después Pirlate y ahora Ansi. Voy camino de Suiza. A pasar unos días en Suiza para ver esas maravillosas postales de cada paisaje que tiene Suiza. Y espero que me acompañéis en este viaje. Y si os gusta, pues le dais like, todas esas cosas que hay que hacer. Y os suscribís al canal. Pues muchas gracias. Y nos vemos en el próximo viaje que es ya.